Oh, sí, es la flor, mijo. Una flor. Flor de chimpanzú, chile. Flor de muerto. En este mes de octubre, ya es el próximo día de los muertos. Así que vinimos a ver a mi hermanito difundo, que en paz se descanse. ¿Traje de sentador? Sí, sí, traje. Traje de sentador. Saca la veladora. Mira, ahí está tu tío. Mira, ahí está mi tío. Oh, sí, porque tu tío ya se fue con Diosito por eso, mijo. ¿Porque ya se murió? Sí, mijo, por eso. Se murió tu tío. Se murieron porque Diosito los llamó y dijo vengase conmigo porque para que ya no sufran. Y por eso se fueron con Diosito. ¿Ok? Sí. Sí. Pues igual, ¿puedes, Lupita? No, ahorita este tío. ¿Una de tu prima no hay una de tu prima? ¿La otra? ¿No va a poner la otra? No, está bien, deja eso. La otra la voy a poner en la otra tumbada de una prima que tengo. Ahorita vamos a ir atrás. Esa no va a poner ahí. Ahí nomás deja. Ahí es Luis Mendoza, Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del sepulcro. Pues Él me recibirá. Dice. ¿Ya se murió? Sí. ¿Ya se murió? Sí. ¿Ya se murió? Dice lo mismo acá, en pretétero, en inglés. Aquí vine un rato con mis hijos, con mi familia. Ahí está la tumba de mi hermano. Lejaron las flores. Flor de muerto. Y pues allá está la tumba de mi prima, que en paz descanse también. Y soy mujer, viendo unas florecitas. Así es la vida. Hoy estamos, y pues mañana nos prometió. Uno de Dios dice cuando nos vamos de este mundo. Pero pues que en paz escansen todos los difuntos. Todos los recuerdos quedan. Y pues mientras los recordemos, y los tengamos en el corazón, ellos siempre seguirán con nosotros. Oh, le tanto pone el Alex a su tío. Dale Fon para que mire también. Él también miraba Fon como tú. Le gustaba mirar YouTube. Alexito. Tú tienes el mismo nombre que tu tío. Él también se llamaba Alexito, como tú. Pero tú te llamas Alex, mijo. Dale un besito. Ok. Brásalo. Dale un besito. Awww. Brazos tu tío. Awww. Dale beso. Dale besito. Como, ¿cómo? Como. Aquí, mija. Dale beso de tumba. Dale. Dale beso de tumba. Alexito, sí, tal. Tú también, mijo. Dale besito, ya ves. Awww. Sí, mi Alexito. ¿Ya ves? Awww. Thank you. ¿Cómo se dice? Es tu tío, mija. Es mi hermanito. Awww. Tú estabas baby. Estabas bien chiquita, tú. ¿Te molló? Sí, mi hermanito. Porque Dios se fue con Diosito. Porque dijo Dios que va a tener un hijo que va a cuidar. Y por eso tú te llamas Alex, como él. Así te pusimos Alex después de él. Porque él se llamaba Alex. Y tú, te tienes el nombre de tu tío. Tú eres Alex Gerardo. Sí. 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 ¿Ya me voy? Ya me voy. ¿O es mi abuelita? ¿O es mi abuelita? Le voy a dar un beso tuyo. ¿Un beso tuyo? ¿Por qué? Porque sí. Porque es su mamá. Porque es su mamá de tu abuelita. Ahorita vamos con tu abuela, ¿ok? Vamos a su casa. ¡Y acá es la de mi casa! Ok. Ahorita le vas a dar besito a tu abuelita que lleguemos, ¿ok? Le vas a decir que fuimos ver a tu tío Alexito. Ajá. Ok. Dile bye, pues ya nos vamos. Dile bye, tío. Dile bye, mija. Dile bye, tío. Alexito. Mira. Alexito. Dile bye, tío. Ya nos vamos. Dile bye, tío. Ahí después venimos. Otro día. A decorar un poquito más tu tumba. Está mirando tu tío. Sí. Hoy nomás venimos a dejar flores. Ya después. No, tío no está abajo. Le damos otra vuelta a dejar otras cositas por acá. Mira. Tío está en el cielo. ¿La abuela? Están en el cielo con Diosito. Dice que le va a dar su... ¿Taya con Diosito? ¿Sí? Dale pues. Dale pues, dale poquito. Pónenle a la vela. Sí, vamos. Yo creo. Yo creo que... Hey, pórtense bien. Porque te están mirando, ¿eh? Cómo estás portando. No te portes mal. No tengo. Y no me barrinche. No tengo. No tengo más. Ya. Ok, díganle bye, tío. Pues ya nos vamos. Sí, bye. Bye. Ya se lo agarró, silla. No, dale todo entero, silla. Mmm, mmm. Eso le dale. No. Yo pa' na' na' na'. Ok, dile bye, pues yo no te escuché. Que dijes de bye. Bye, tío. Bye, tío. Ok. Que no ole la flor. Ok. ¿Por qué chimo, yo? Sí, mi hijo, ya te dije, mi hijo. Porque estaba malito. Y Diosito le dijo, ya no sufras más, vente conmigo. Y se lo llevó Diosito. Y por eso. Entonces, ¿tabas enfermo? Ajá. Estaba malito. Ajá. Y Diosito le dijo, vente, Alex, vámonos. Y por eso dijo, ok. Y se fue con Diosito. Ajá. Por eso murió mi hijo. ¿Es un ghost? Ajá, también, sí. Pero un ghost bueno. Ajá. No sé decirle que se hizo mandazo. Ay, Silvita, cosas que pregúntas. Se hizo un angelito. Está con Diosito. Diosito tiene sus angelitos. Se fue volando. Oh, sí, se fue volando. Ajá. Un angelito bueno. Ajá, ¿así hizo? Ajá. Así como, volando, pero ahí está. Oh, sí. Oh, ahí está. Ahí está. Oh, hasta allá va. Oh, mira, hasta allá va tu tío, Alex. Dice, mira, allá va un angelito. Dice, ese que está hasta allá del cielo volando. ¿Ese es Alex? ¿Sí? Mira, mira. Oh, ok. Mira, Lucre. Dice que allá va su tío. Dice, ese que está volando hasta allá. ¿Dónde? Ah, dice que es un angelito. Dice, que vaya del cielo, pues. Ay, bien, que no se fue su tío. Ya vino a verte, ¿ves? Vino a grabarte. Ay, mijo. ¿Dónde va tu tío? Ya vino. Ya se va a tu tío. Se va arriba. Oh, sí, ya se va arriba. Ay, su cierto. Ya se fue. Oh, ya ves. Si lo miras, Alex. Sí, voy a ver. Ay, tío, qué guay, mija. Dile, grítale. Bye, tío. Dile bye, Alex. Bye, tío. Dile bye, Alex. Oh, ok. Ok, vámonos, mija. Vamos. Come on, let's go. ¿Por qué está ahí? Porque ya se fue conmigo.